Hola Miren esta carita de sueño y de destrucción es porque hoy fui a trabajar a la mañana y son la hora de mediodía Miren con quien estoy Estoy buscando comida Con mi hermana que me abandona otra vez Otra vez me abandona, no se puede así Esto podemos comer Es bueno Las comí ayer pero así Vos no comas si no querés Ahora te sentaste No, no quiero No, no tengo tanto hambre Vamos a ir a Oli Café hoy Yo fui una vez Y es increíble Vamos a ir en un rato A merendar Esta chica vino a rodar comida acá Es temprano No voy a aguantar esta merienda, disculpame Bueno, no desayunaste Bueno, no desayunaste No, vos si Y si, me tomé tres cafés pero no comí Veni, hace mucho calor ahí Veni, sos boba Ay Dios mio Es una vaquillona, es una vaquillona Ay, se murió de calor Me parece Sos boba, entra Estamos en Oli Café Y estamos al lado de la caja Y estamos al lado de la caja Entonces nos da vergüenza filmar Mucha Pero bueno, es re lindo el lugar Después si puedo, se va mucho Perdón Bueno, nos cambiamos de mesa Miren que lindo que es el lugar No dice Oli Café en ningún lado Ah, ahí dice Oli Olis, claro No, muy bello y muy concurrido realmente Cuando venga la comida les muestro Chicos, miren esto Es un chipa Ay no, estoy muriéndome Mi café y el café de Caro Y Caro cometió un error Se pidió algo y es muy light O parece light al menos Bueno Igual lo que me gusta es tipo Que esto es como si fuera una pantalla cortada Pero de vaso De vaso, sí Es como de whisky creo Vale, al lado dijo que era de whisky No sé Bueno, nada El olor que tiene esto Yo estoy muy feliz Bueno, mi chipa Estuvo increíble Un poco escaso diría O sea, me gustaría que fueran dos Porque es chiquito, vieron el chipa Pero bueno, muy rico El café rico también Lo tuyo que tal Que era light pero rico Increíble, estoy llena Estoy increíble Estoy más llena de lo que esperaba Sí, no puedo creer que estoy llena Sí, yo tampoco Eh, muy rico Pero bueno Podría haberme pedido algo mejor Sí, pero el chipa es increíble El chipa es increíble Así que si van ahí Pígalo También había una media luna prensada Que me tentó mucho Pero el chipa parecía más nuevo Y yo si van les recomiendo Que se pegan una cookie De tipo chocate con chocate Para la chocate Para ver si está de acuerdo ¿Qué? Dejen de comentar la cara De que yo vuelva a Youtube Porque pobre Todos los comentarios del video anterior Como que Ponen tipo Que bueno que volviste Y Juli No, ya vino directamente Todo el comentario Era tipo Que vuelva Juli Es como Bueno, pobrecar no puede hacer nada No sé si voy a volver Está en tratativas Pero... Como chico como no Pero bueno, nada Porque les comenten a Caro No vamos a servir No, ya sé que quiero que vuelvan Yo los extraño también Pero... También soy muy feliz sin plebear Porque además No estoy haciendo nada divertido Es tipo... O sea, luego no podés aparecer en mis vlogs y yo Sí, aparezco en tus vlogs Y en los videos de Pablo Aunque ahora me voy a abrir Pero Caro va a venir a visitarme pronto Pronto Así que esperen los videos Y también voy a venir yo pronto Porque voy a extrañarte Y a Feudo también ¿Cómo están? No sé si escucha algo Porque no creo Pero vine con Tati A tomar una cerveza A Temple Bar Eh... No sé si escucha algo Eh... Nos sentaron en un barril Un barril Hola Tati Está mirando la carta Eh... Bueno, eso No te escucho Para contar Estamos en... En donde... En donde... Al lado del barrio chino Ya volvimos de... Tomar la cerveza ¿Te gustó? El lugar es lleno de gente gritando No me mostraste tipo No me mostré un chodo Pero porque estaba lleno de gente gritando Y gente de After Office aburrida Y acá está esta persona La trabajadora de la... Tengo hambre Estoy llorando porque tengo hambre Ay... Vamos a comer hamburguesas Esperando que lleguen Unas ganas de... Miam, 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 miam Sé que llegué ya, por Dios Sí, tengo un agujero en el estómago Vamos a ver Y ahora culino bien Estás contenta? A ver Vino bien Siempre le vienen mal los pedidos Está te ahumada O sea, es la historia de mi vida Puedo contar Aproximo 20 pedidos mal hechos Pero para que no me digan algo Es exagerada Algo peor que tener mucho hambre Y que la hamburguesa te venda mal Es triste Igual vos tenés muchas restricciones Para comer también Sí Bueno, pero la otra vez la de la hamburguesa O sea, pedí una hamburguesa de más Y no vino Un pati de más O sea, eran dos patis Y vino uno solo Y eso ya no era una restricción Era tipo ridícula Sí Buen día ¿Cómo están? Estamos acá con Juli Que no quiere ser filmada Que me parece muy bien Estoy en estado Domingo Más primero de enero O sea, la baqueta es total Sí Comimos Comimos sobras de ayer Y ahora estamos Desayonamos asado Desayonamos asado Igual nos levantamos a 2 de la tarde Así que ni hablar Pero vos te gustaste tarde Yo ni excusa tenía Yo tipo me levanté Y veo Ay, son 2 de la tarde Y digo Juli ya se debe haber despertado Y tipo miro para el costado Estaba Juli durmiendo Amo 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 que te encante dormir igual No, para Yo me desperté temprano Y dije No, re cualquiera Dormiste de nuevo Y me dormí más que nunca Bueno, muy bien igual ¿A qué hora tipo 12? No Tipo 9 Yo ya estaba tipo Bueno, hay que hacer café No sé qué Y vos estabas durmiendo como una morsa Yo había dormido 2 horas Y yo estaba envidiosa ahí Y dije No, te dormís hija de puta Y me dormí Bueno ¿Y qué estamos haciendo ahora? Es algo muy emocionante No sé si saben Porque los que no la siguen a Juli en Instagram O a mí Bueno, a mí no, a Juli O en los vlogs O no sé Juli se va a ir a Bariloche Ahora, prontito Y estamos sacando pasajes Para que yo la vaya a visitar en marzo Ya estamos Ya estamos Así que estamos por sacar los pasajes Bueno, alguien va a vloggear ese viaje Sí Yo voy a vloggear el viaje Así que síganme en mi canal Y vos lo vas a hacer por historias Así que síganme en la Juli en Instagram Bueno, eso quería informarles Para que todo tenga sentido Miren lo que estamos comiendo Hay variedad Hay variedad Están los duros y los blandos El blando El blando Que es increíble O sea, es como mantecol Pero de almendras Literalmente es lo más rico del mundo Es bueno, un primero de enero Muy navideño La fiesta del turrón Sí Bueno, esta es mi caja navideña Que la amo Hola, ¿qué tal? Buen día Son las 7 de la mañana Estoy por irme a trabajar Hoy vamos a ir a la pileta Después con Juli Vamos a ir a la pileta Después vamos a ir a Sara Que me quiero comprar un perfume Y después vamos a Ir a Toconix Café O sea, va a ser un día completo con Juli Así que nada Pero nunca les grabé A las 7 de la mañana Hoy es 3 de enero Hoy es 3 de enero O sea, es martes 3 de enero A las 7 de la mañana Lo último que vieron es Lo último que vieron es Ah, lo último que vieron es de Del 1 de enero del domingo Que saqué pasajes por ir a Barrioche con Juli Y ahora ha pasado un día Ahora estoy aquí Ay, con mucho sueño Pero me estoy por tomar un café Y los veo después 6 de enero de tarde Estoy en el de Pablo Ya he terminado de trabajar Estoy esperando a Juli Vamos a ir a la pileta Yo soy la encargada De cuidar al hamster A Simón Así que nada Lo estoy cuidando Y como está Juli acá todavía Vamos a ir a la pileta Porque el edificio de Pablo Tiene una pileta Así que vamos a ir No sé si reconocen ese cuadro Y en realidad reconocen más ese fondo Pero antes grababa los videos de noticias acá No sé si se acuerdan Los que se acuerdan Cuando yo trabajaba con él Arre Bueno, en un rato cuando llegue Juli Les muestro lo que vamos a hacer Hola chiquis Bienvenidos a una nueva emisión No me queda ¿Estás empezando el vlog? Sí, sí está empezado Ah, está empezado Sí Ok Bueno, estamos en lo de Pablo Y vamos a usar su pileta Claro Pero porque yo quiero dar al hamster Es tipo, por favor, por favor Le está cuidando al hamster Y hace 80 grados Así que dijimos Si, Caro O sea, se puede venir con una persona más Y esa persona voy a hacer yo Yo soy la doña de casa A más no habrá nadie Hoy es tipo martes a las 2 de la tarde Sí Bueno, acá estamos Muy lindo, no hay nadie No hay nadie No hay nadie Pileta Che, eso está en la pileta, ¿se puede? Eso no sé si se puede Hay una cosa No, para mí fue el viento que la metió a la pileta de la colchoneta No creo Yo voy y la saco ¿Pesan un huevo? Sí, bueno... No, no pesan Acabo de levantar y esa pesa como 10 kilos, te juro Tienen como arena No sé si te me hago Bueno, ahora veo Bueno, estamos acá Chau Bueno, acá estamos La cookie se ve ahí Bueno, estamos en Tognis Café Miren esto Almond Croissant Que la vamos a probar A ver si está... Está muy bien Si es Y la cookie Oh, y ahí hacen todo encima Y miren esto Hay un falchichita ahí Y otro acá Tienen todas fotos Qué lindo que es Hay lugar adentro Vos dijiste que había dos mesas Es que yo pensaba Sí, bueno, eso es dos mesas Bueno, son como cinco No sé que se llenaba más Bueno, llegaron nuestros cafés helados porque hace 800 grados Ni habló de Chau ¿Querés probar la Almond en vivo? Sí Pero es muy difícil morderse Sí Ah, ¿del medio? ¿Qué es esta deformidad que estás haciendo? ¡Ay no! Goló toda la azúcar No, es como la de Inglaterra No Se la ve Porque la de Inglaterra es como húmeda y aplastada Es muy tostado Es muy trocante, claro Sí, bueno Sigue la búsqueda Bueno Hemos terminado de comer Siento que estoy toda manchada así En vez de alguno está en el culo No me gustó la Almond Croissant O sea, a ver Es rica A ver Es rica la pastelería de acá No es que sea Es rica, sí Pero no es lo que, tipo Yo espero de un Almond Croissant O sea, espero algo mucho más aplastado y jugoso, ¿entendés? Esta era más como una media luna con pasta de almendras en el medio Que lo que es un Almond Croissant, quiero decir Así que, vengan igual a Tocnic, es riquísimo Pero no les recomiendo que prueben acá el Almond Croissant Nada más Estamos en Alto Palermo Viejo Conocido Alto Palermo Sí Vamos a Sara A ver la oferta Está en oferta Sara, tiene todo ofertas Y quiero un perfume porque está en 2 mil pesos Y es barato No, esto no está enfocada No, esto no está enfocada No, no está enfocada Calmate Se probó ropa y se pusió mal No le entraba nada Pero no es culpa Porque Lele era así O sea, yo quería una malla y literalmente no me le tapaba ni el pezón Yo les juro, el Lele de acá es el S de allá, pero literal sin jodas O el XS, incluso te digo el XS Bueno La depresión y ahora vamos a ir a Sara 9 mil pesos Ahora es una malla ¿Es malla? No sé, pero 9 mil pesos te parece ¿Cuánto? 8 mil pesos 8 mil pesos 8 mil pesos Y encima de mi oferta Una telemunda tipo apriendo a tejer y lo hago Un montón de bravo, eh Este vestido de fiesta que es más una túnica que un vestido ¿Cuánto? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto decís? 50 mil pesos ¿Qué puede ser? 50 No Salió 40 y está 30 30, igual es un montón Ojito, eh Me lo probaría, te juro, me lo probaría Me lo probaría porque vuela Sí, pan caliente Bueno, los maniquís por suerte son muy inspiradores Como que me dan una gran idea de que puedo comprar Lo hizo un niño, literal ¿Cuánto sale esto? No, no, no 15 ¿Cuánto sale? Está en oferta 10 No, no puede ser No, menos Sí, menos 6 5 mil 5 mil 999 Sí Bueno, vuelvo a seguir No, no, 4 mil 999 Este es el que me voy a llevar The first shine you raise on your window Tiene notas de bergamota, vainilla y caramelo Por eso nos gusta Ahí está Se llama oriental Sara oriental Hay dos orientales Pero es el que tiene esta cajita Claro, es el que está acá Buen día ¿Cómo están? Es jueves Lo último que vieron fue que estábamos en sala Y fue hace dos días Fue el martes Resoluciones No puedo hablar Resoluciones de principio de año del 2023 Hoy empiezo gimnasia Voy a hacer dos veces por semana Con una profesora particular Quiero morir Un poco Como que me daba un impulso y lo hice Eso por un lado tengo que hacer Y ahora lo que voy a hacer es Vieron cuando Les agarra como Esto me pasó la semana pasada igual Que era 2022 Pero no importa Cuando les agarra como esa cosa de tipo Bueno, quiero comprar verdura, ¿no? Dicen como así Tengo que comer más verdura Que quiero comprar verdura Bueno, compré Yo compré Compré Me agarró una de esas Como la de la gimnasia Pero otra Y compré de todo Compré zapallito Compré Berenjena Compré zucchini O sea, compré verdura El problema es que, claro Hay que comerla Porque ya hace una semana la compraste Y como, bueno, listo Y es lo que vamos a hacer ahora Voy a hacer arroz Y voy a comer arroz con verdura Porque la verdad que tengo que comer la verdura Y la compré por algo Así que vamos a hacer eso Estoy así vestida Tipo con camisa y todo Porque acabo de llegar al trabajo Son las 2 de la tarde A las 4 tengo mi clase de gimnasia Es cerca por suerte Así que estamos bien A mí me gustan todas las verduras Así que nos estamos bien O sea, la comida No tengo mucho problema Bueno, zucchini tengo 2 Así que las tengo que usar Zapallito Tengo 2, voy a usar uno Porque es un montón Y berenjena también tengo 2 Y voy a usar una Porque miren esto Es una cosa gigante Y nada, vamos a hacer un rico arroz con verdura Qué emoción Qué me pasó cuando compré todo esto No sé No sé Me pintó Me pintó Así que ahora hay que comerlo Bueno, acá están mis verduras cortadas No sé si las corté bien o no, la verdad Y acá tengo cebolla Que es tipo la más rica del mundo Que la voy a saltear también Y acá está la esen Y ahí está el arroz Bueno, qué sé yo Veremos lo que sale Después les cuento Podrán ser tan chef Arré, no sabía mover la cuchara Bueno, acá va esto Va la verdura Y ahí está el arroz Voy a poner salsa de soja Porque me gustan mucho de esas a mí Veremos cómo queda Esto parece un montón Pero como son Creo Como son verduras con agua Se hacen más chiquitas Todo es un gran creo Porque no sé mucho la verdad de estas cosas Bueno, update Le puse salsa de soja Y se está consiguiendo todo Así que para mí Es un gran éxito esto chicos La verdad Y creo que me va a sobrar Así que puedo cenar Estoy muy contenta Al final Salió el sol Arre Bueno, observen cómo quedó Esta situación Para mí quedó muy bien Ahora me voy a servir un poco Esto es un montón de comida Pero ahora me voy a servir un poco Y cuando lo pruebe les muestro Pero así quedó El final Conclusiones A ver Qué pena Hace 800 grados aparte Ahora prendan ahí porque me voy a morir Se ve el humo Sí, ahí está Me gustó mucho Lo volvería a hacer Pero quizás elegiría otras verduras Tipo Con más sabor O sea, no sé No sé Como que le pondría otras verduras Pero me gustó Tipo, es una gran Gran receta Muy básica Pero es una gran receta Y además el arroz este De risotto está bueno Porque es como más No sé Como más cremoso Entonces le da como Como si fuera un risotto Pero no es Me voy a hacer gimnasia Tengo miedo Hace tanto Hace muchos años no hago nada O sea, no me da miedo igual Pero siento que me va a morir todo el cuerpo Porque hace mucho tiempo no hago nada Pero es hora Es hora Así que nos vamos al gimnasio No, no es el gimnasio Es gimnasia Deseenme suerte Para ustedes va a ser un segundo Yo voy a sufrir Volví Ya está Ya volví No estoy tan mal Estoy sorprendida De mi estado físico O sea, hace años Yo no hago nada Y literalmente O sea, obviamente La profesora sabía Entonces me veo que lo hizo fácil Pero todo lo hice bien Tipo, todo, 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 todo Mañana veremos cómo estoy Y cómo me duele todo el cuerpo, ¿no? Ahora me voy a bañar Porque soy un asco Y hace 200 grados Y nada Nos vemos Supongo que mañana Porque hoy no viene cerrada Así que Nos vemos mañana Que voy a ver a Juli Bye Buen día, ¿cómo están? Hoy es viernes Es el día siguiente Son las 2 de la tarde Acabo de volver de trabajar Estoy almorzando Voy a almorzar Dos empanadas de carne Con una ensalada de palta y tomate Mmmmm Y después Me voy a la casa de Juli Porque hoy es el último día de Juli Estamos muy tercios Estoy muy triste Hoy es el último día de Juli Y le voy a ayudar a hacer valijas Y después nos vamos a venir a Palermo Vamos a ir a Forever 21 Para chusmear Pero bueno, ya Lo deben haber visto por todo TikTok Que es todo de Avellaneda Así que nada Pero queremos ir a ver Porque Nada, cuando éramos Más chicas Y viajábamos Nos gustaba ir A Forever Así que vamos a ir a ver qué tal Quedando los precios y todo Así que si les interesa Se pueden quedar en el vlog Y eso Eh Ahí está la palta y el tomate La palta se me puso negra Porque la dejé tipo Así Tomar aire en la heladera Ahora está ligando cosas Bueno, acá estoy con Juli Que se está por ir No me estoy por ir Bueno, te va a hacer unas horas ¿Se cierra la valija? Se va a cerrar pronto así Feudo Ay Ay, la puta que te parió ¿Vos qué opinás? Que no se vaya, no? Que se vaya o que no se vaya Wow Que no Que no Que no, dice Acá tiene una valija ¿Cuántas valijas te llevas? Dos ¿Dos? Nada más Re bien ¿Y qué ropa dejas? Mucha ¿Pero verla? Toda la quiero ver Tranquila Toda 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 ¡Suscríbete! 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 No, una bikini No, no, no Porque la parte de arriba y la parte de abajo salen 4 mil pesos juntas Está bien Estoy muy contenta y además mis tetas son grandes y me cuesta mucho conseguir Así que si tenés tetas grandes, anda naif, arre Y ahora vamos a comer churros Y ahora voy a probar el churro de Vitteltoné No, no sé si va Te juro que va a estar Te apuesto lo que quieras Ok Es para el otro lado, para mí Sí Tenía rosa Sí, viste Pero te lo había dicho antes Sí, bueno Estamos en el topo De los churros Y miren todas las cosas que hay Y ahí los hacen ¡Oh, Dios mío! Chicos, quiero de todo Caro se va a pedir de Vitteltoné Y de Trocofort ¡Oh, Dios mío! Caro, va a ser riquísimo, siento Pero yo me quiero pedir los bañados y rellenos Vos tipo el común, el de dulce de leche Ay, es que sí, pero me retienta El de Oreo me tienta Y el de frutos rojos también Pero siento que nada va a superar al original Y tiene otras cosas también ¡Mirálos ahí! Bueno Estoy... Ah, el mío está tipo explotadísimo Creo Está explotado el mío, churro Sí, está explotado Pero salió por el costado Bueno, yo estoy en mi casa Eh... Hoy... Ya llegué a mi casa Ya hice la despedida con Juli La verdad que... Ya estoy un poco más acostumbrada a despedirme de Juli Pero... Nada, es un poco triste Igual ya tengo pasajes Así que eso me pone contenta Porque me falta poco para que vaya a ver el Ochi a verla Y ella va a venir un montón Así que nada, no es lo mismo que Inglaterra Que era tan lejos Y bueno... Nada, era más complicado ir a Europa que ir a Varioche Así que estoy contenta por ese lado Pero... Nada, no deja de ser una despedida Y es un poquito triste Obviamente... Eh... Ya un poco me acostumbré a que ella no esté acá Tengo que ella viva en otro lado Pero... Siempre que vuelve Es como que cuando... Cuando vuelve y la veo Y nos volvemos a ver así como nos veíamos antes Como si... Es como si nada hubiera pasado Como si... En dos segundos me vuelvo a acostumbrar A que esté Y... Nada... Es medio... Es medio paja Pero... No importa porque pronto Me voy a Varioche Y voy a bloguear todo el viaje Y va a ser súper divertido Eh... Eso... Los quiero... ¡Gracias! Gracias por ver el video.